Diego Leanes, felicitaciones, ganado esta primera serie de la Clase 2, revalidando a la Polconseguida ayer. Bueno, qué tal, buenas tardes. Logramos tener la ventaja esta vez de poder largar en el cajón de privilegio. No tuve una buena movida, pero gracias a Dios pude mantenerme en pista en un par de toques en la largada, porque yo no moví bien, me jugué un poco en contra la ansiedad de estar en el primer cajón por primera vez y logré mantenerme en pista, hacer diferencia en los sectores donde yo fui más rápido todo el fin de semana. Y en los demás sectores, como no tenían tantas, no venían tan pegados a mí, no podían agarrar la succión gracias al gran motor que me dio Horacio Más y todo mi equipo, pude hacer valer todo eso y mi experiencia en el circuito que me ayudó a poder llevarme esta victoria a San Juan. Diego, ¿cómo pudiste capitalizar la pelea que había atrás como para hacer una pequeña luz adelante? No, no, venía muy concentrado en lo mío, más allá de que nunca estuve en una situación complicada, más allá de que en un momento hice una luz muy importante, el auto empezó a tener desgaste, empezó a venir de cola en todos lados, en una casi lo pierdo, gracias a Dios lo supe sacar y bueno, aproveché como dijiste esa pelea para yo hacer diferencia en esas dos curvas que mi auto va en óptimas condiciones, así que se mantuvo de la primera a la última vuelta así y gracias a Dios pudimos ponerlo en primer lugar. ¿Algún cambio para mañana? Sí, seguro, vamos a apostar más al ritmo, teníamos el auto de clasificación con un leve cambio, ahora vamos a tratar de dejarlo más de mitad de carrera en adelante y apostarnos a ese ritmo y ver si nos toca la serie más rápida para tratar de hacer lo mismo de hoy. Diego, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. No, gracias a ustedes y agradecer a toda mi gente, a mi equipo de San Juan Altena, a la Secretaría de Deportes de San Juan que me da una mano importante y principalmente a mi familia que está acá conmigo y lo puedo compartir con ellos.